El Feo En la sociedad contemporánea Hola a todos, mi nombre es Juan Manuel Lenis Y hago Carmen en el Feo En el Teatro Libre de Chapinero por la compañía Estable Bueno, mi personaje Los dos aparentemente son personas Un poco conflictivas El primer Carmen Es un hombre muy competitivo O sea, la competitividad Un poco ya a nivel patológico Y el segundo es un niño Que tiene una relación Un poco traumática Con su madre Bueno, gente de cromos.com.com Un abrazo grandísimo Los estoy invitando al Feo La obra que se va a estrenar en el Teatro Libre de Bogotá En esta obra estoy haciendo un personaje Que se llama Fanny Que es la esposa del protagonista Y también otra persona Que es la amante del protagonista Espero que vengan a ver esta dualidad rarísima Es una comedia divertida De un alemán Es comedia, en serio Así que los esperamos Mi nombre es Víctor Hugo Morán Estamos aquí en un ensayo del Feo Donde hago un personaje que se llama Sheffler Bueno, esta es una obra contemporánea Que es un poco Digamos, no es una historia convencional Entonces El personaje Digamos Realmente hace dos roles O sea, en un momento es un jefe Y en otro momento es un cirujano plástico Y la obra transcurre así Como en una, digamos Una sola secuencia Donde los personajes Entran y salen Y asumen Sus personalidades Lo esperamos en esta comedia Negra Alemana contemporánea Que se estrena en el Teatro Libre Desde el 7 de abril Y estará hasta el 14 de mayo Jueves, viernes y sábado Un elenco estelar Marcela Bengomea Víctor Hugo Morán Juan Manuel Lennis Y Felipe Botero Los esperamos